Acompañamiento institucional es lo que el Departamento de Policía Magdalena Medio le viene prestando a los diferentes grupos de ciclistas de la ciudad. El trabajo que venimos adelantando con los ciclistas es haciendo acompañamiento a cuatro rutas que hemos diseñado precisamente con los clubes, precisamente para garantizar el recorrido, el acompañamiento y la seguridad de los ciclistas. El Espacio Deportivo y Cultural Ruta 65 sirvió para presentar lo que es la aplicación Tu Bici, herramienta importante para la seguridad de los diferentes grupos de ciclistas del municipio. Está dispuesto un dispositivo que se llama Tu Bici, que permite al ciclista dar unos datos y subir la fotografía de la bicicleta, cosa de que si se llega a presentar el hurto de la misma, poder nosotros, las autoridades, tener rápidamente la información de quién es el propietario, el número del marco de la bicicleta, las características como tal para empezar la búsqueda de este elemento. Son varios grupos y varias las rutas que a diario utilizan los pedalistas en el puerto petrolero. Con mucho agrado, precisamente porque su bien preciado es la bicicleta y pues contamos ya con esas características y con esa información que nos permite trabajar rápidamente en la búsqueda y ubicación de esta bicicleta. La actividad la encabezó el coronel del Departamento de Policía Magdalena Medio, Farley Forero.